Bienvenidos, habitantes del continente. Hoy os traemos una recopilación de las noticias más importantes de los últimos meses sobre The Witcher y novedades sobre la segunda temporada de la serie de Netflix. Antes que nada, queremos dar las gracias por la información a Redanian Intelligence. Y nada, ahora sí, empezamos. Como puede que ya sepáis, a mediados de marzo, Netflix suspendió el rodaje de la segunda temporada por el coronavirus. Tan solo un día después, el actor Christopher Hibju confirmó que tanto él como su mujer habían dado positivo, tras lo cual se tuvo que poner en cuarentena todo el casting y proceder a desinfectar todo el... todo. Recientemente, Bob Terry, el director general de Albolfield Studios, ha confirmado que parte del equipo ya ha vuelto al trabajo y que se están celebrando reuniones para finalizar los procedimientos de seguridad. Se espera reabrir el estudio en las próximas semanas, pero eso no quiere decir que se vayan a retomar las filmaciones inmediatamente. Al parecer, se requiere un periodo de preproducción que durará unas cuantas semanas antes de empezar el rodaje, fecha se estima sobre el 3 de agosto. Pero antes de que el rodaje parase, pudimos saber que la fotografía principal de la segunda temporada estará basada en Londres, más concretamente en Arbolfield Studios, donde han construido un set a propósito. También se hicieron filmaciones en los bosques de Surrey a continuación de la batalla de Sodden, con extras tanto del ejército nilfbariano como de Temeria. Se filtraron imágenes de los actores de Filavandrel y Francesca filmando en Dorking y supimos que Anya Chalotra fue vista rodando junto al ejército de Elfos. Esto podría indicar que la trama de Yennefer va a estar relacionada en algún modo con los Scoia'tael. Por su parte, Henry Cavill y Freya Allan se encontraban ensayando las escenas de combate con espadas con los extras de acción. En cuanto a la serie, The Grab confirmó que la segunda temporada, al igual que la primera, va a tener ocho episodios. Teniendo en cuenta que la primera temporada adaptó relatos cortos de El último deseo y la espada del destino, así como alguna trama de la sangre de los Elfos, suponemos que la segunda temporada se basará principalmente en los sucesos que ocurren en la sangre de los Elfos, y quizás se adelante algo de Tiempo de Odio. Además, se confirmó que incluirá el relato de La Semilla de la Verdad, que narra la historia de Annie Belén. Esto será muy posiblemente en el episodio piloto de la segunda temporada. También presentará a los brujos de Kaer Morhen y a personajes como Francesca Findaber o Dijkstra. En una entrevista con IEGN, Lauren Hissrich confirmó que en la segunda temporada abandonarán el sistema de saltos temporales que se usó tanto en el guión de la primera temporada. En sus propias palabras, personalmente me entristeció que las líneas temporales no fueron recibidas tan bien como esperaba. Me parece que son divertidas, pero creo que el público está de suerte porque en la segunda temporada ya se van de todos modos, así que será una temporada más fácil de seguir. También confirmó que la serie no irá más allá del final de los libros y terminará con estos. La saga de Sapkowski finaliza con La Dama del Lago, cuyo final es tan espectacular como ambiguo. Aún así, los fans de los libros deberían sentirse aliviados de que Hissrich y su equipo pretendan hacerle justicia. En cuanto a nuevos monstruos, prácticamente quedó confirmada la presencia de Leshen en la segunda temporada. Este guardián del bosque aparecería en algunos de los episodios, pero con un diseño más basado en la mitología slava que en el diseño de CD Projekt Red. Se espera que la segunda temporada se estrene sobre julio o agosto de 2021. Se reveló parte del arte conceptual para la primera temporada realizado por Pixoloid Studios, el cual incluía diseños de dríadas, elfos e incluso goblins que no llegaron a aparecer en la primera temporada. Como se puede observar, algunos aspectos se parecen más a lo que leímos en los libros que a lo que vimos en pantalla. El arte conceptual preliminar también incluía un diseño de armadura nilfgardiana distinto al que vimos en pantalla, pero bueno, esto ya se ha confirmado que va a evolucionar la segunda temporada. Contadnos en los comentarios si os gustan más estos diseños o los que aparecieron finalmente en pantalla. En relación a la banda sonora de la serie, ya la podéis encontrar en formato digital y físico, digital en casi todas las plataformas de streaming como iTunes, Spotify, Apple Music, y en físico en CD o en vinilo. Recordamos que ha sido compuesta por Sonia Belusova y Jonah Ossinelli e incluye 55 temas con una duración total de tres horas. Además cuenta con las voces adicionales de Joey Beatty, que interpreta Jazz Care, y del guionista The Clan de Barra. Con la recién estrenada versión de Tosa Going to Your Witcher en piano, Sonia Belusova anunciaba en su cuenta de Twitter que se han alcanzado los 100 millones de reproducciones en plataformas de stream, todo un logro para la banda sonora de una serie. Hace unos meses se anunció que Netflix dio luz verde a The Witcher, Nightmare of the Wolf, una serie de animación que nos contará la historia de Besse Mir, el maestro brujo y mentor de Geralt en Kaer Morhen. El proyecto estará a cargo de View de Mayo, guionista que escribió el tercer episodio de la primera temporada de la serie de The Witcher y el segundo episodio de la segunda temporada, y contará con la supervisión de la showrunner, Lauren Heathridge. El trabajo de animación lo llevará a cabo el equipo de Studio Mir, responsables de la leyenda de Korra. De momento se desconoce quién será el encargado de ponerle voz a Besse Mir. Podría ser Kim Bodnia, el actor que le interpretará en la segunda temporada. Aunque también es posible que Netflix busque una versión más joven del brujo, con lo que podría contar con Theo James, que ya prestó su voz para Besse Mir en la serie durante un breve flashback. En cualquier caso, en Netflix ya se encuentra disponible la descripción de la serie, que dice así. Mucho antes de ser mentor de Geralt, Besse Mir comienza su propio viaje como brujo después de que el misterioso Deglan lo reclame a través de la ley de la sorpresa. Se espera que Nightmare of the Wolves se estrene en algún momento antes de la segunda temporada de la serie. Y hasta aquí la recopilación de noticias de The Witcher. Si os ha gustado, podéis apoyarnos dándole al like, suscribiéndoos, dejando un comentario. Esto es un proyecto fan y lleva muchísimo trabajo. Dios mío, me estoy quedando sin voz. ¿Veis? Da mucho trabajo, así que porfa. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esperamos que os haya gustado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!